¡Ja, ja, ja! O pidiendo tu postre favorito En McDonald's, 50 años A ustedes y a mí ¡Nos encanta! Ya no aguanto este dolor Tengo mi espalda hecha leña No aguanto los brazos y piernas Y no puedo moverme Y no puedo moverme ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib Alígalo con Alib Alib es Valle Si los síntomas persisten, consulte a su médico Regresa a clases y sorprende a todos Con la nueva no entera de Dinovita Llévate una con tu 12 packs de Nectar Rubita Recuerda que Nectar Rubita con tus 8 vitaminas ¡Hace bien! Lunes a sábado, 6 de la mañana Supérate a ti mismo Y abraza el éxito Sin miedo al éxito Noticias, tráfico y farándula Sin miedo al éxito Es sin miedo al éxito, papi Sin miedo al éxito Por el 90.9 Farmacias Galeno La cadena de farmacias más sutil de Guatemala Siempre marcando el camino Ya no aguanto este dolor Tengo mi espalda hecha leña No aguanto los brazos y piernas Y no puedo moverme Y no puedo moverme ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib Alígalo con Alib Alib es Valle Si los síntomas persisten consulte a su médico Éxitos 90.9 A toda máquina Y yo puedo comerte como a ti te gusta Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía ¿Dónde sonamos? Éxito tras éxito 90.9 El chilerito sigue aquí El chilerito está contigo Arriba, 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 arriba Las competencias con géneros opuestos Inicia en este momento Junto a la presentación de Los vuelos disparejos Llama al 24 días 3250 Y disfruta la emoción A toda máquina El chilerito está contigo 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 ¡Gracias!